infinitos consejos despidiendo el 2020 y petición al universo para el 2021 este no fue el año de tener todo lo que querías, este fue el año de aprender a valorar todo lo que tenías inhala y exhala cierra los ojos y repite conmigo, gratitud por el año que termina en el año de la muerte estoy vivo, en el año de la enfermedad estoy sano en el año de la escasez he sido bendecido con pan en mi mesa en el año de la caída estoy de pie, en el año del temor estoy confiado en el año de los desastres estoy seguro, este ha sido un gran año, confío en Dios cuando todo el mundo parece ir a la deriva, nuestra barca sigue aún su camino y no se ha hundido y no ha sido por nuestras fuerzas sino solamente por su gracia gracias a Dios porque en este gran año sigo aquí, de pie con salud y con toda la fe en que saldremos adelante perdón antes de que acabe el año, aquellos querido les pido perdón aquellos que ayudé ojalá hubiera podido ayudarles más aquellos que no ayudé les pido comprensión y aquellos que me ayudaron les quiero dar las gracias de corazón querido universo, te pido que trabajes conmigo para abrir nuevos caminos que me lleven siempre hacia mi bien superior y ayúdame a cerrar los caminos que no son para mí dame el coraje y la comprensión para seguir adelante especialmente en mis momentos de dudas estoy listo para comenzar una versión mejorada de mi ser inhala y exhala y de nuevo repite conmigo gratitud por el año que termina en el año de la muerte estoy vivo en el año de la enfermedad estoy sano en el año de la escasez he sido bendecido con pan en mi mesa en el año de la caída estoy de pie en el año del temor estoy confiado en el año de los desastres estoy seguro este ha sido un gran año confío en Dios cuando todo el mundo parece ir a la deriva nuestra barca sigue aún su camino y no se ha hundido y no ha sido por nuestras fuerzas sino solamente por su gracia gracias a Dios porque en este gran año sigo aquí de pie con salud y con toda la fe en que saldremos adelante estoy listo para comenzar una versión mejorada de mi ser gracias a Dios gracias a Dios inhala inhala y exhala y de nuevo repite conmigo gratitud por el año que termina en el año de la muerte estoy vivo en el año de la enfermedad estoy sano en el año de la escasez he sido bendecido con pan en mi mesa en el año de la caída estoy de pie en el año del temor estoy confiado en el año de los desastres estoy seguro este ha sido un gran año confío en Dios cuando todo el mundo parece ir a la deriva nuestra barca sigue aún su camino y no se ha hundido y no ha sido por nuestras fuerzas sino solamente por su gracia gracias a Dios porque en este gran año sigo aquí de pie con salud y con toda la fe en que saldremos adelante perdón antes de que acabe el año aquellos querido les pido perdón aquellos que ayudé ojalá hubiera podido ayudarles más aquellos que no ayudé les pido comprensión y aquellos que me ayudaron les quiero dar las gracias de corazón querido universo te pido que trabajes conmigo para abrir nuevos caminos que me lleven siempre hacia mi bien superior y ayúdame a cerrar los caminos que no son para mí dame el coraje y la comprensión para seguir adelante especialmente en mis momentos de dudas estoy listo para comenzar una versión mejorada de mi ser que había un único que se quedó muy fuerte me quedaron conmigo y la conocimiento desplazada Inhala y exhala, y de nuevo repite conmigo, gratitud por el año que termina, en el año de la muerte estoy vivo, en el año de la enfermedad estoy sano, en el año de la escasez he sido bendecido con pan en mi mesa, en el año de la caída estoy de pie, en el año del temor estoy confiado, en el año de los desastres estoy seguro, este ha sido un gran año, confío en Dios, cuando todo el mundo parece ir a la deriva nuestra barca sigue aún su camino y no se ha hundido, y no ha sido por nuestras fuerzas sino solamente por su gracia, gracias a Dios porque en este gran año sigo aquí de pie con salud y con toda la fe en que saldremos adelante, perdón antes de que acabe el año, a aquellos querido les pido perdón, a aquellos que ayudé ojalá hubiera podido ayudarles más, a aquellos que no ayudé les pido comprensión, y a aquellos que me ayudaron les quiero dar las gracias de corazón, querido universo, te pido que trabajes conmigo, para abrir nuevos caminos que me lleven siempre hacia mi bien superior, y ayúdame a cerrar los caminos que no son para mí, dame el coraje y la comprensión para seguir adelante, especialmente en mis momentos de dudas, estoy listo para comenzar una versión mejorada de mi ser. Inhala y exhala y de nuevo repite conmigo, gratitud por el año que termina, en el año de la muerte estoy vivo, en el año de la enfermedad estoy sano, en el año de la escasez he sido bendecido con pan en mi mesa, en el año de la caída estoy de pie, en el año del temor estoy confiado, en el año de los desastres estoy seguro, este ha sido un gran año, confío en Dios, cuando todo el mundo parece ir a la deriva, nuestra barca sigue aún su camino, y no se ha hundido, y no ha sido por nuestras fuerzas, sino solamente por su gracia, gracias a Dios, porque en este gran año sigo aquí, de pie, con salud, y con toda la fe en que saldremos adelante. Perdón, antes de que acabe el año, aquellos querido, les pido perdón, aquellos que ayudé, ojalá hubiera podido ayudarles más, aquellos que no ayudé, les pido comprensión, y aquellos que me ayudaron, les quiero dar las gracias de corazón. Querido universo, te pido que trabajes conmigo, para abrir nuevos caminos, que me lleven siempre hacia mi bien superior, y ayúdame a cerrar los caminos que no son para mí, dame el coraje y la comprensión para seguir adelante, especialmente en mis momentos de dudas, estoy listo para comenzar una versión mejorada de mi ser. Inhala, y exhala, y abre los ojos. Recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular, mínimo unos 30 minutos diarios. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal. Si te gustan estos videos, por favor sígueme por Twitter en arroba carilora8 y en Facebook en Infinitos Consejos.